Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os vengo a hablar sobre una actualización que ha venido, pues bueno, esta semana, supongo hace pocos días dentro del juego Sobre una cosa que, como digo, ya está disponible para todas las plataformas Y es la trayectoria del dron visible En este caso, antes no lo teníamos y como bien estáis viendo en pantalla, bueno, pues ahora tú cuando lances el dron vas a poder ver dónde va a caer Al igual que como podías hacer en este caso con las granadas y cualquier otro dispositivo que no sea el dron Esto, bueno, tiene diferentes puntos de vista Dejadme aquí vuestro punto de vista, vuestra opinión abajo en los comentarios Hay gente que le gusta, hay gente que dice que bueno, que el juego ya está tirando más para los nuevos jugadores que para otra cosa Esto realmente sí que es cierto que yo creo que va hacia los nuevos jugadores Pero bueno, yo que sé, es una cosa que podéis desactivar como también habréis visto en pantalla Así que realmente si no te gusta, pues bueno, te vas al menú, en las opciones generales y lo tienes a primera mano para poder quitarlo Así que la verdad, yo creo que no hay ningún problema porque esto esté Así que, bueno, si te gusta, lo dejas y si no, lo quitas en la opción que habéis visto en el vídeo Para que no quede tan cortito esto, os voy a dejar con una partida que está bastante, bastante guay Que grabamos en su momento en directo, ya lo sabéis, tanto en YouTube como en Twitch Me podéis seguir por ahí, también en mis redes sociales, en Instagram, sobre todo que es donde más activo estoy O sea, literal, eso es así, literalmente Muy raro que tenga alguien a buscar a vos, que simplemente Y las familias también, esas familias, ya te digo yo, de esos jugadores tienen dinero, ¿eh? Eso, vamos, te lo digo yo Tenían dinero cuando, vamos, 100% Y no les falta, no les falta nada a los muchachos Tener a un niño, desde los 11 años, jugando en la masilla del Barça Yo te digo que esa familia, mal no le va, ¿eh? Matale ese Vale ¿Por qué te pones a hacer la peli en mitad de una ventana? No me entiendo Está bien Lo tengo a la derecha, en litras Lo está campeando Ni idea, yo ahora paso de fútbol, soy de Topuría Yo también, yo soy de Topuría, totalmente ¿Te viste la pelea, fliper? Está buena la conexión Está litras La vi luego, soy pobre A ver, yo me la vi pirata A ver si te piensas que... Yo la vi pirata y además mal Me vi media pelea, se paraba cada dos Tíos, tío, como mucho pesa 65 Muchos son medio peticidas Sí El tipo este, el más Halloween este Que es un crack Tú ves el físico que tiene y literalmente parece un fideo, tú O sea, literal, un fideo que mide... Porque es alto el cabrón Pero, vamos Pero, hombre Pero sin embargo, el físico de tu puria, tío Es una, vamos, es una locura, tío O sea, solo tenías que verlo La diferencia que había ¿Salió una vez más? Sí Está ahí Abajo, en blancas El mute Blancas mute Blancas mute En B Blancas se ve Blancas se lo tengo No está en Drossel Por el Meteor está Futbolín ¡Vamos, Dark, amigo, por Dios! Asa, a tu izquierda Madre de Dios, la has tú Tarda mil años en pushear Vale A mí me pasa eso Pero en el CS, tío Bueno, dámela aquí La gente parece que no No sé, tío Y yo dije Buah, este partido va a ser Súper aburrido De 1-0 Y para casas rápido ¿Sabes? Uf Eh... Pero... Pero, tío Pasó todo en la segunda parte Del minuto 70, loco No sé Pero la cosa es lo que te digo O sea, entonces Topuria Se pega ayer Con 70 y algo kilos ¿No? Entiendo que sí Pues suben de peso después Claro El pesaje Pero eso, ¿qué sentido tiene? O sea, si tú te pegas en... Y para traer más... Ya, ya, ya Claro, claro, lo entiendo Pero eso, ¿hasta qué punto es legal? Es a lo que quiero llegar Sí Tu categoría es de 65 Y tú te estás pegando por un peso Por encima de tu categoría Porque decides El día anterior del pesaje Dar el peso, realmente Pero... No sé O sea... ¿Qué sentido tiene, entonces? Lo he dicho Que suben de ese peso Porque es líquido Ya, ya Si... Eso lo entiendo Pero... ¿Hasta qué punto es legal Que tú puedas pelearte En 70 y algo kilos, tío? ¿Qué es legal? Supongo Obviamente Es legal Pero que no debería serlo Es a lo que me refiero En 70 cosas que venían ser ilegales En el fútbol, por ejemplo Sí, sí En ático uno Que sin bala Que por ejemplo Vengo del derecho Pues eso Sí, la mira de esa No, tío La rompí Vamos a ver Que pueden mover Vamos a ver Una play Rompí la... Ah Mira que no rompí la... Pienes que los más de pegada Se notan para noquear a alguien Totalmente Totalmente Pero entonces El pesaje ¿Para qué se hace? ¿Cuánto? Hay cuatro Hay cuatro Porque tú Tú Con el pesaje O sea, tú Pactas una pelea Que está En el peso de tu categoría Que son Entre... Ahí hemos visto Ahí lo he visto antes Entre 60 y algo Y 66 kilos ¿Vale? Perfecto Lo pactas Llega el día del pesaje Estás dentro de ese margen Y ese día Una vez te pesas Empiezas a comerlo Que tengas que comerlo Obviamente no será todo grasa Porque si no te jodes Lo que tengas que hacer Y coges 10 kilos Y coges 70 y algo O sea, llegas a 70 y algo de peso Entonces, ¿para qué haces pesaje? Para entrar en categoría O sea, ya Entonces, el pesaje se hace Para entrar en categoría Nada más Hostia, pues vaya puta mierda Lo de las categorías No tiene sentido Hostia, pues no me acuerdo ya Lo vi hace mucho tiempo Pero realmente Es un chaval normal Él es de Irlanda Creo que es Sí Y... Y el pavo, ya te digo Es que empieza a practicar eso Y son prodigios Tío, se les da bien algo Gente normal Que no tiene un duro Al principio Empieza a pegarse Empieza a ganar peleas Y se vuelven ¿Sabes? Tal entre nato Sí, 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 sí Es una locura Vos entiendes que Que Da Vinci Por ejemplo, en la antigüedad Era de los mejores inventores que había O sea, era un tipo súper inteligente Y está como Le vi la cabeza Genete Está evaluado en la historia Que es de los tipos más inteligentes Que existió en la humanidad Digamos Y... Y si ves las pruebas de genética Y eso Del padre No viene nada Y el padre creo que Tenía un buen trabajo Tenía un buen puesto Digamos Y la madre Era pobre Y nunca estudió Y te das cuenta Que la madre Por más que podía Bueno, era bruta Lo que sea En el sentido de que No estaba educada O era analfabeta Lo que sea Realmente por ahí Venía de ahí La genética De la madre Ya Tal vez si la madre Hubiera estudiado tanto O cosas así Hubiera sido Otra cosa, claro Y te das cuenta Cuando el talento También va al cerebro No al físico Viste Hay un tío abajo de blanca Eso Yo tengo doble alambre Espero que se escuche Que no me traicione Pues en la entrevista Tío El topuri ayer Coge y dice Nadie ha sometido A A Makachev Yo voy a ser El primero A someterlo Y el cabrón Dice Estoy escuchando Alguna risa De alguien Que se está riendo Algún idiota Que se está riendo Tranquilos Que lo haré O sea Es que El tío Es una bestia Yo no entiendo O sea Imagínate Que es una locura Tío Detrás de bomba Muerta 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 20 segundos Los defensores Los defensores Eliminaron A los atacantes Es una locura Tío Yo es que tampoco Entiendo mucho De peleas Ya te digo Llevo viendo poco Pero Pero es una locura Tío Faltan 10 segundos El Tyson se pega ahora Con un influencer Con un este Lo van a televisar Hasta Sí Con Logan Paul Lo van a televisar Por Netflix Y todo Han hecho una serie O algo de eso Vaya pavo Con 50 años Se va a pegar Con uno de 20 ¿Sabes? Viejita La madre que lo parió No, el cabrón Te pegará una hostia Y te mata ¿No? Pero Claro Pero tampoco Puedes comparar A un tío No sé Es que de hecho Le puede hacer daño De verdad Es que Lo puede dejar En el sitio Logan Paul La Tyson Tío Como le mete Un puñetazo ¿Sabes? Un tío Un tío Con 50 años O sea No está ya Para todo eso Mike Tyson 50 victorias Y 44 Por knockout Que locura Eso es una locura ¿Cuántas derrotas? 6 Y 2 peleas Sin decisión O sea Eso Eso es una pasada 50 ganadas 49 Por Por Cao Tío Eso Eso es una locura Es más conocido Es más conocido El que le sacó El invicto Que 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 El mismo No Permiso Me paso Un Ay Le re Se hizo una triple En un segundo Hicimos la misma Hicimos la misma Negrada Si Yo vi eso ahí Es mi momento Un agujerito Vamos a meternos Perdamos Así se hace más larga Porque no quiero estudiar Yo tampoco Pero Es lo que hay Si rompe dos Yo el juego hace más años Dijo el Dark Reaper No Uy No 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 Está en la habitación El cuartito El cuartito No No le digas No le digas No le digas Pero que hace El gollo Tú Vamos Vamos a Ace Si Ace Confío No lo mata Confío en el Ace Ay no NT Buena buena